José María Sánchez Martínez es doctor en Economía, es abogado, es catedrático en España y es sobre todo un estudioso y sigue muy de cerca el tema, lo que estaba ocurriendo con Cataluña. Con él estamos en contacto en este momento. Buenas noches, José María. Hola, Juan Carlos. Me preguntas sobre el problema catalán. La verdad es que no es una pregunta sencilla. El problema catalán es un problema de nacionalismo y en Europa hablar de nacionalismo y en España hablar de nacionalismo tiene siempre un sentido trágico porque en Europa el nacionalismo ha acarreado, como sabes, durante la primera guerra mundial 20 millones muertos, en la segunda 60 millones muertos, en los últimos años en la Yugoslavia o en la famosa guerra de los Balcanes han llegado a 200.000 muertos y en España hemos tenido durante los 40 años de democracia que llevamos, hemos tenido la triste realidad de más de 800 muertos asesinados por el nacionalismo vasco. Tenemos, por tanto, que el nacionalismo en Europa no tiene precisamente un cartel de éxito, sino todo lo contrario. José María, a todo esto, ¿qué dicen los europeos? ¿Cómo ven este problema? Y esto se ha puesto de manifiesto con la ocasión de la concesión de los premios Príncipe de Asturias de la Concordia a la Unión Europea, ya que vinieron a recibir el premio nada menos que las cuatro autoridades principales de la Unión Europea, el presidente del Tribunal de Justicia, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la Comisión y el presidente del Parlamento Europeo. Y los cuatro insistieron contundente y con una claridad tremenda en apoyo del rey Felipe VI y del gobierno de España frente al nacionalismo catalán. Pero a todo esto, ¿qué es lo que es hoy Cataluña dentro de la economía española? Hoy en Cataluña prácticamente tiene todas las competencias, tanto de educación como sanidad, como de seguridad, como de administración pública, salvo las competencias relativas a la hacienda fiscal y a la seguridad social. Así tenemos un panorama en el que tenemos, por así decirlo, de entrada, dos estados funcionando, el estado autonómico catalán y el estado español. Y aquí viene el conflicto de los últimos tiempos. Pero antes veamos qué significa ese imaginario nacionalista. Ese imaginario nacionalista significa lo siguiente. Que controlan la educación. Hacen un relato histórico lleno de falsedades y mentiras en función de sus intereses. Hacen una invasión en la educación de la lengua catalana, de forma que el castellano queda postergado. Y a partir de ahí, a partir de esta intoxicación de la educación, se produce una intoxicación también muy grave en toda la sociedad. Porque los gobiernos nacionalistas catalanes convierten el gobierno en una suerte de presebre en favor de los suyos, en favor de aquellos que son nacionalistas. Tenemos, por tanto, que las instituciones catalanes están tomadas por el nacionalismo. Hasta el Fútbol Club Barcelona y Monserrat están tomados por el nacionalismo. En los últimos momentos críticos del referéndum, hasta hubo el manifiesto de 300 curas a favor del nacionalismo. Bueno, ya de cualquier forma el incendio está armado. ¿Cuál es ahora la solución? En este contexto, con una intoxicación y con un imaginario tan fuerte, resulta difícil hacer frente al nacionalismo catalán, porque está dentro de todas las instituciones, de toda la administración, de todo el sistema de policía y seguridad en Cataluña. Hasta el punto de que en los últimos tiempos, con ocasión del atentado que ocurrió en Barcelona por parte del terrorismo islámico, se comprobó que había el doble en proporción de musulmanes en Cataluña que en España, porque se había realizado desde la generalidad una política, una política de invitación a, sobre todo a emigrantes de Marruecos, para integrarles en el sistema del nacionalismo. José María, ¿qué posibilidades tiene económicamente Cataluña si se independiza del resto de España? Bien, el nacionalismo es un nacionalismo que no tiene ninguna viabilidad financiera, porque nos encontramos con que, si hoy Cataluña se convirtiera en una república independiente, tendría una deuda de 150% de su PIB, una deuda que, evidentemente, los mercados no podrían admitir ni tolerar. En segundo lugar, el sistema de la seguridad social, de financiación de la seguridad social, estaría quebrado y las pensiones en Cataluña tendrían que bajar del orden del 30%. Desde el punto de vista económico, además, nos encontramos con que el 30% del PIB son importaciones exteriores a Cataluña y el 40% de exportaciones. Quieren, por tanto, un superávit comercial que compensan con una balanza de servicios, pero el volumen de estas importaciones y exportaciones es muy fuerte y si a eso añadimos las importaciones y exportaciones al interior de España, un 20% del PIB de exportaciones y un 10% de importaciones del resto de España, nos resulta que Cataluña sin la Unión Europea y sin España, comercialmente, no es viable. De aquí que, cuando se ha planteado la independencia de Cataluña en estos días, en prácticamente dos semanas han salido de Cataluña 1.300 empresas y entre ellas, de las ocho del IBEX, de las empresas más fuertes de España, de las 35 empresas más fuertes de España, hay ocho catalanas, pues siete han cambiado el domicilio desde Cataluña a distintas, sobre todo a Madrid, por supuesto, pero también a otras ciudades del resto de España. José María, además de economista, eres abogado. ¿Jurídicamente puede independizarse Cataluña? Digamos que hay dos constituciones, una la constitución del capital y otra la constitución de jurídica. Bien, la constitución del 78 ha sido violada por el último gobierno de Cataluña a primeros de septiembre, con dos leyes, la ley de transitoriedad y la ley de referéndum. La constitución no permite que se hagan referéndum parciales en las distintas autonomías. Por tanto, se niega el derecho de autodeterminación, como en todas las, no en prácticamente, sino en todas las constituciones democráticas europeas. Bueno, lo último, José María, ¿qué viabilidad tiene todo este proceso? ¿Qué viabilidad tiene esto? No lo sabemos, porque va a haber como el nacionalismo es como una especie de virus que penetra todas las instituciones y toda la administración en Cataluña, el funcionamiento del gobierno, del mandato del gobierno español, va a ser problemático. Y aquí es donde estamos. Y no te puedo decir más, Juan Carlos, la situación está así. Bueno, gracias, José María.